Bueno, vamos a dar inicio en unos momentos al webinar del día de hoy. Muchas gracias a las personas que ya se están conectando y les pido unos minutos de paciencia, así esperamos que se unan algunos participantes más y ya vamos a dar inicio al tema que nos va a ocupar en el día de hoy. Bueno, pienso que ya se están uniendo bastantes personas, así que muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en nuestra charla del día de hoy y creo que es un tema que al momento de tomar la decisión de realizar una inversión en Uruguay, vamos a tratar muchos puntos que van a ser de interés y que digamos que es el puntapié inicial como para poder tomar las decisiones. Entonces, ¿cómo hacer negocios en Uruguay? Vamos a ver algunos aspectos tributarios, pero antes nos vamos a detener también en algunos aspectos genéricos que ofrece Uruguay al momento de tomar la decisión para comenzar una inversión. ¿Cuáles son esos elementos primarios que vamos a ver hoy? Es por qué elegir Uruguay. Uruguay posee algunas ventajas competitivas diferentes a las tributarias respecto a otras jurisdicciones, como son la estabilidad jurídica, política y social. En la estabilidad jurídica ya tenemos bastante experiencia en que muchas de las reglamentaciones y de las leyes que han sido aprobadas hace muchos años siguen vigentes, obviamente con los cambios necesarios porque la economía avanza y porque las estructuras avanzan, pero en cuanto a la estabilidad jurídica ya Uruguay ha demostrado que realmente da muchísimo respaldo al inversor extranjero. Hay reglas claras y transparentes, su ubicación geográfica también está en una zona privilegiada del continente, una infraestructura logística y tecnológica libre en América, y este último punto que quisiera señalarlo puntualmente es la libertad para disponer y mover capitales sin tener implicancias impositivas para sí o para sus accionistas. Esto obviamente le da muchísima libertad a las empresas para poder operar con libertad, para poder comprar y vender moneda extranjera, para operar con moneda extranjera, lo cual es un alivio y una facilidad al momento de iniciar un negocio en Uruguay. En cuanto al sistema tributario, ¿por qué elegir Uruguay? Bueno, Uruguay ofrece varias ventajas, como son las exoneraciones impositivas importantes, con incentivos a la inversión extranjera y nacional, y en Uruguay no existen restricciones para la repatriación de las utilidades, y existe igualdad de tratos para locales o extranjeros. Ahora después nos vamos a detener en cada uno de estos puntos. Por otra parte, vamos a ver muy rápidamente cuáles son los aspectos formales que tenemos que tener en cuenta al tomar la decisión por cuál tipo societario es. Pero lo importante es que tanto las sociedades anónimas, como las sociedades de responsabilidad limitada, como las sociedades por acciones implicadas, todas ellas pueden llevar a cabo actividades comerciales y aislar a los accionistas de las deudas de la empresa. Esto quiere decir que el patrimonio personal de los accionistas queda reservado o resguardado de lo que es la actividad de la sociedad en sí. Actualmente Uruguay, que fue la última reglamentación en el año 2019, que se crearon las sociedades por acciones implicadas, y solamente me voy a detener un minuto, y obviamente después cualquier consulta que deseen hacer, o que quieran ampliar respecto a este tema, lo podemos hacer perfectamente, tanto en el espacio de las preguntas, como después si quieren hacer alguna consulta puntual respecto a su sociedad. Es que las sociedades por acciones simplificadas son muy rápidas de crear, y son las que actualmente implican menor costo para la persona que quiere constituir la sociedad. Por eso que se han vuelto sociedades atractivas al momento de tomar la decisión. Por otra parte, quería mencionar que Uruguay tiene acuerdos para evitar la doble imposición con bastantes países. Acá en esta pantalla vemos los países con los cuales Uruguay ya tiene firmados y vigentes convenios para evitar la doble imposición, y que esto obviamente ofrece que al momento de operar con terceros países con convenios, existen algunas rebajas impositivas o ventajas impositivas que también ayudan a llevar adelante un negocio. También tenemos acuerdos para evitar, además de tener los convenios para evitar la doble imposición, Uruguay ha firmado también acuerdos de intercambio de información. Los países que vemos acá en la pantalla son los países con los cuales Uruguay hoy tiene vigentes estos acuerdos de intercambio de información. Quisiera aclarar la diferencia que hay entre un convenio para evitar la doble imposición y los acuerdos de intercambio de información, porque tienen diferentes finalidades y diferentes características. Los convenios para evitar la doble imposición tienen como finalidad evitar la doble tributación de los contribuyentes, previniendo el efecto disuasivo que pueda tener la doble tributación sobre la circulación de bienes y servicios, la libertad de inversiones internacionales y la transmisión de tecnología, otorgando razonable seguridad jurídica y fiscal. O sea que acá la finalidad es evitar la doble tributación de un contribuyente. Por otra parte, los acuerdos de intercambio de información tienen como finalidad mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias de los países, permitiendo a los estados contratantes el acceso a la información previsiblemente pertinente para el cobro de sus impuestos, así como para detectar la evasión y combatir el fraude fiscal. Obviamente que cabe aclarar, y es importante aclarar, que para que un país pida información, una administración fiscal pida información a otra administración fiscal, tienen que haber elementos o tienen que haber razones justificadas para la solicitud de esta información. Por otro lado, también tenemos tratados de libre comercio, que en este momento lo que están vigentes son el Tratado de Libre Comercio con México y el Tratado de Libre Comercio con Chile. Uruguay en este momento está negociando y está en una etapa, digamos, de preliminar, de llegar a un acuerdo con China, para firmar un libre tratado de comercio con la República de China. Todavía está, digamos, en sus etapas iniciales, obviamente faltan todas las aprobaciones de los dos países, la redacción final y obviamente la aprobación del Parlamento uruguayo. Pero lo quería aclarar porque obviamente un acuerdo de libre comercio con China es muy interesante. En cuanto a las exigencias formales una vez constituida una sociedad en Uruguay, yo quería mencionar el tema de la obligación de declarar al beneficiario final que rige en Uruguay. Todas las entidades mencionadas, o sea que serían las sociedades anónimas, sociedades por acciones implicadas, sociedades de responsabilidad limitada, que todas ellas deben revelar al Banco Central la identidad de los accionistas y la cadena corporativa de propiedad hasta sus beneficiarios finales, entendidos como aquellas personas físicas que directa o indirectamente posean al menos el 15% de capital social o equivalente de una empresa local o de los derechos de voto, o que ejerzan de otro modo el control de la empresa. O sea que tiene que ser a partir de la posesión de un 15% o más. No obstante lo anterior, las empresas cuyas acciones cotizan en bolsa o son propiedad de fondos de inversión o fideicomisos extranjeros pueden estar exentas siempre que estos últimos cumplan con disposiciones similares en su país de origen y esté vigente un acuerdo de intercambio de información entre ambos. ¿Por qué esto? Porque obviamente la información ya viene dada por otra vía y no es necesaria la información que tiene que hacer la empresa uruguaya al Banco Central del Uruguay. Ahora vamos a entrar netamente a lo que es el sistema tributario uruguayo y vamos a mencionar cuáles son los principales impuestos directos que en este momento graban a las operaciones dentro del territorio uruguayo. Estos impuestos son el impuesto a la renta, que serían el impuesto a la renta a las actividades empresariales, el impuesto a la renta a las personas físicas, el impuesto a la renta de los no residentes, y el impuesto al patrimonio. Ahora nos vamos a detener y vamos a señalar algunas características de cada uno de estos impuestos. En cuanto a los principales impuestos indirectos, vamos a mencionar el impuesto al valor agregado y el impuesto específico interno, que más comúnmente se conoce como IMESI, que graba la primera enajenación de ciertos bienes como las bebidas, el tabaco, los vehículos, cosméticos y combustibles. Entrando de lleno a lo que es la normativa actual vigente en Uruguay, tenemos que partir de que el último gran cambio que se hizo en Uruguay respecto a la tributación fue la reforma tributaria del año 2007. Entonces ahí se crea el impuesto a la renta a las personas físicas, se actualiza el impuesto a las rentas empresariales, y se crea el impuesto a la renta de los no residentes. Ahora, entrando de lleno en el IRAE, vamos a decir que graba las rentas netas de fuente uruguaya derivadas de actividades económicas de cualquier naturaleza. Esto es importante señalarlo y detenernos en que graba las rentas de fuente uruguaya. Y un poquito más adelante vamos a ver por qué, la importancia de este concepto. ¿Cuáles son las rentas comprendidas? Son las rentas empresariales, que son las que genera un negocio, una persona jurídica, como comúnmente conocemos en cualquier parte del mundo, las asimiladas a rentas empresariales por habitualidad en la nascanación de inmuebles. Esto es, por ejemplo, cuando una persona puede dedicarse a la compra-venta de inmuebles, entonces cuando ya cae en la habitualidad de X cantidad de ventas al año, puede caer también dentro de lo que es el régimen del impuesto a la renta de las actividades empresariales. Y las rentas comprendidas también en el impuesto a la renta de las personas físicas, y que por opción o en forma preceptiva puedan caer en el IRAE. ¿Eso cuándo sucede? ¿Cuándo es que una persona física puede caer en forma preceptiva en el impuesto a la renta de las actividades empresariales? Es cuando sus ingresos superan las 4 millones de unidades indexadas. El monto aproximado, como la unidad indexada va evolucionando con el IPC, y se va actualizando mes a mes, es un monto equivalente a unos 436.000 dólares. Ahora, vamos a ver cuáles son los sujetos pasivos. Serían las sociedades residentes en la República, los establecimientos permanentes de entidades no residentes en la República, las asociaciones, sociedades y sociedades civiles agrarias, entre otros. ¿Cuál es la tasa del impuesto a la renta vigente hoy en el Uruguay? El 25%. Ahora, vamos a ver el principio de la territorialidad, que es un principio que es fundamental y que muchas veces ofrece una ventaja impositiva a Uruguay respecto de otras jurisdicciones. Porque el régimen tributario uruguayo se basa en el principio de la territorialidad, es decir, que solo pagan impuestos por las actividades desarrolladas en territorio uruguayo. Las rentas de una sociedad uruguaya originadas en el exterior no están grabadas por el IRAE. Se consideran de fuente uruguaya las rentas obtenidas por servicios de publicidad o propaganda y los servicios de carácter técnico prestados desde el exterior fuera de la relación de dependencia a contribuyentes de este impuesto. Este último punto, que se los leí textual, es una ampliación de la fuente al criterio de territorialidad porque se agrega, por ejemplo, si yo tengo un servicio técnico prestado en el exterior, a priori, bueno, fue prestado en el exterior no está grabado. Pero estos dos conceptos, la reglamentación uruguaya, vía excepción, los agrega a los ítems grabados por el impuesto a la renta. Vamos a ver ahora, nos vamos a detener en un punto que debemos tener en cuenta en cualquier sociedad que quiera comenzar a actuar acá en el Uruguay, que es el tema de los dividendos. Entonces, vamos a ver que los dividendos distribuidos por las sociedades uruguayas contribuyentes del IRAE, vamos a clasificarlos, digamos, en cuatro categorías, o más que categorías, cuatro situaciones. Los originados en rentas de fuente uruguaya, tanto para residentes, personas físicas, como para no residentes, el primer caso, aporte impuesto a la renta de las personas físicas, y el segundo, impuesto a la renta de los no residentes, en ambos casos, estos dividendos están grabados a la tasa del 7%. La segunda categoría son los originados en inversiones en capital mobiliario en el exterior. Los residentes, personas físicas, están grabados a la tasa del 12%, y el impuesto que pagan es el impuesto a la renta en las personas físicas. Y los no residentes no están grabados. ¿Por qué? Porque ahí rige el criterio de la territorialidad. ¿Sí? Los originados en otras inversiones en el exterior no están grabados en ningún caso. Y ahora vamos a ver un cuarto punto que se da solo cuando se cumple la siguiente requisitoria. Las utilidades de sociedades personales y empresas unipersonales, cuando los ingresos en el ejercicio de la distribución superan las 4 millones de UI equivalentes a las 436.000 dólares. O sea, que si se da que el monto es menor a estos 436.000 dólares, podrían no caer en la grababilidad y por lo tanto estos dividendos no quedarían comprendidos en el pago de impuestos. Entonces, en este caso se harían exentos. Ahora vamos a ver el impuesto a la renta de las personas físicas que es un impuesto personal y directo. Grava las rentas obtenidas por personas físicas residentes y las rentas de capital se pueden dividir en dos. Perdón, las rentas de las personas físicas se pueden dividir en dos categorías. La categoría 1, que son las rentas de capital y no reconocen un mínimo no imponible, o sea que están grabadas desde el peso 1 y después las rentas de trabajo que se llaman rentas de categoría 2, como comúnmente las conocemos, que ahí sí reconocen mínimos no imponibles y aplica alícuotas de escalas progresivas. Todos los años, a partir del 1 de enero de cada año, se publican las tablas con las alícuotas que van generando este impuesto a la renta a las personas físicas, porque como justamente reconoce un mínimo no imponible, se establece cuál es el valor del mínimo no imponible, hasta ese monto la persona no estaría grabada y después a medida que vamos pasando las diferentes escalas, se va grabando al porcentaje que la reglamentación establece en cada año. Las tasas actualmente van del 10 al 36%. Vamos a ver ahora algunas connotaciones en cuanto a qué se tiene que cumplir para porque ¿qué pasa? Nosotros hablamos siempre de personas físicas residentes. Entonces vamos a ver qué se debe cumplir para que personas físicas sean consideradas residentes fiscales. Deben permanecer más de 183 días en el año en territorio uruguayo, tiene que tener el centro principal de negocios de la persona en el Uruguay, o que la base de los intereses vitales de la persona se encuentren en el Uruguay y sus intereses económicos también se encuentren en el Uruguay. Esto es, digamos, las condiciones genéricas. Uruguay ha introducido en los últimos años, especialmente luego de la pandemia, otros conceptos para adoptar la residencia fiscal uruguaya que después un poquito más adelante nos vamos a detener y vamos a definir cuáles son esas condicionantes. En cuanto, una vez que se obtiene esta residencia fiscal uruguaya, ¿cómo es la tributación? Las rentas de capital que obtengan dentro de Uruguay por activos localizados en Uruguay van a estar grabados, las rentas de trabajo que obtengan en Uruguay como dependiente o independiente van a estar grabados, van a ser, digamos, como cualquier natural, cualquier uruguayo natural que esté viviendo dentro del territorio uruguayo, las rentas de trabajo que obtengan fuera de Uruguay siempre que la persona trabaje en relación de dependencia por una empresa contribuyente de impuestos en Uruguay quedaría también comprendido dentro de lo que es la tributación uruguaya y las rentas derivadas de intereses y dividendos que se obtengan fuera de Uruguay que se aplica la tasa de imposición del 12%. Ahora vamos a ver lo que les estaba mencionando anteriormente que Uruguay ha introducido algunas variantes para adquirir la calidad de residentes fiscal sobre todo en el año 2020 en plena pandemia con la ley 19.937 que da algunas ventajas comparativas respecto de otras reglamentaciones la nueva norma otorga una exoneración a quien se convierte en residente fiscal en Uruguay para que para un plazo de 10 años no se le graben los intereses y dividendos del exterior la ley 19.937 permite optar entonces por 10 años de exoneración o una tasa reducida de impuestos eso es a criterio del contribuyente quienes ya estuvieran gozando de las vacaciones fiscales de 5 años con la reglamentación anterior podrán extender este plazo a 10 años un ejemplo con fechas si en el año 2021 se verificara la residencia fiscal de una persona sin este nuevo plazo sus vacaciones fiscales culminarían en el año 2026 pero con este nuevo plazo sus vacaciones fiscales terminarán en el año 2030 siempre y cuando cumplan las condiciones de la inversión y permanencia mínima en el país que bueno yo me que vimos anteriormente pero en realidad no se los mencioné que se los voy a comentar ahora la reglamentación lo que dice es que con inversión en inmuebles y una permanencia con un monto mínimo de inversión que establece la normativa que también está valvada en unidades indexadas y que por lo tanto se va actualizando año a año y con una permanencia mínima de 60 días dentro del territorio uruguayo entonces ahí se adquiere esta posibilidad digamos de gozar del tax holiday para los nuevos residentes ¿sí? En cuanto al impuesto a la renta de no residentes que es dentro de lo que era el impuesto a la renta la tercera clasificación de impuestos este impuesto grava las rentas provenientes de fuente uruguaya obtenidas por personas físicas o jurídicas no residentes sin establecimiento permanente en el país ¿sí? Estas rentas de actividades empresariales y rentas asimiladas por la enajenación habitual de inmuebles siempre que no configure BP que eso es similar a lo que pasaba con las personas físicas y las rentas correspondientes a servicios personales prestados por personas físicas no residentes en relación de dependencia respecto a entidades residentes ¿sí? Entonces ahí esa persona tributaría impuesto a la renta de no residentes y la liquidación de este impuesto es el 31 de diciembre de cada año y la lípota oscila entre el 7 y 12% dependiendo el tipo de gravamen digamos que genere la persona dentro del territorio uruguayo porque como vimos si por ejemplo tengo que pagar dividendos o tengo que pagar rentas por ingresos de rentas inmobiliarias bueno hay diferentes actividades que el no residente puede realizar dentro del territorio uruguayo y de eso dependerá la lípota que sea del 7 o del 12% dependiendo en cada caso ¿sí? Ahora vamos a ver el impuesto al patrimonio el impuesto al patrimonio les adelanto que al momento de tomar la decisión de invertir dentro del territorio uruguayo es un impuesto marginal en la medida que grava el patrimonio neto fiscal de bienes y derechos situados colocados utilizados económicamente en el país a las personas jurídicas a una tasa del 1,5% tendría que ser una empresa cuyo activo puede ser una empresa quizás si se dedica a algún negocio que necesite maquinaria por montos importantes o un activo fijo muy pero muy de valores bastante importantes como para que este impuesto incida en la toma de decisiones la tasa para las personas jurídicas que operen dentro del territorio uruguayo es el 1,5% y una aclaración que la tasa para personas jurídicas domiciliadas en jurisdicciones de baja o nula tributación es del 3% porque obviamente todas las reglamentaciones y no solo en Uruguay tratan de penalizar las actividades que se realizan en jurisdicciones de baja o nula tributación en cuanto al impuesto al patrimonio de las personas físicas existe un monto no imponible que hasta 123.000 dólares aproximadamente porque también los valores vigentes para la agravabilidad o no del impuesto al patrimonio se actualizan cada año hasta 123.000 dólares no estaría agravada la persona física por el impuesto al patrimonio y también están vigentes tasas por franja según el valor del patrimonio que van entre el 0,2 al 0,5% y la fecha de liquidación es al 31 de diciembre de cada año lo importante es que el impuesto al patrimonio es se toma la fotografía al 31 de diciembre de cada año sin importar lo que pasaba el 30 de diciembre y sin importar lo que puede pasar al 1 de enero si por ejemplo una empresa tiene un saldo bancario importante al 29 de diciembre y el 30 de diciembre resulta que tuvo que hacer una erogación un pago o giró ese dinero al exterior y al 31 de diciembre ese saldo ya no existe dentro del territorio uruguayo obviamente eso no va a estar grabado por impuesto al patrimonio acá solo como información adicional les muestro el cuadro vigente para impuesto al patrimonio al 31 de diciembre del año 2021 con las franjas y las alícuotas aplicables en cuanto al impuesto al valor agregado que grava la circulación interna de bienes la prestación de servicios dentro del territorio uruguayo y las importaciones de bienes básicamente la tasa básica es del 22% o sea que es un sistema de débito crédito que permite al contribuyente descontar el IVA que pagó por inputs para su producto o servicio obviamente que se entiende por esto obviamente yo voy a generar un IVA ventas por la operativa normal de mi negocio pero también voy a tener por las compras realizadas dentro del territorio uruguayo o por las importaciones que pueda llegar a realizar que están grabadas por el IVA importación ese sistema de débito crédito me va a permitir deducir el IVA compras y después determinar el IVA pagar al final de cada mes existe una tasa reducida también del 10% que se lo conoce como IVA a la tasa mínima que grava en general los servicios de salud medicina hoteles entre otros y existe una asonoración del impuesto al valor agregado en todo lo que tenga que ver con libros diarios las exportaciones en general con la salvedad y esto lo quiero aclarar de que cuando una persona jurídica se dedica a exportar y que obviamente no genera IVA ventas porque las exportaciones no están grabadas por el impuesto al valor agregado no pierde el IVA compras asociado a esa operativa porque existe un sistema de recuperación del IVA asimilado a exportadores a través de la tramitación de certificados de crédito que luego la empresa podrá aplicar para el pago de otros impuestos obviamente que si surgen dudas o preguntas respecto de alguno de estos temas que estamos viendo que estoy tratando de abarcar la mayor cantidad de impuestos y tratar de mencionarles toda la normativa vigente en Uruguay pero que a veces uno puede pasarlo un poco rápido no duden al final de la charla hacer las preguntas pertinentes o mandarnos un mail a las direcciones de correo que después más adelante les vamos a dejar a disposición ahora vamos a mencionar los regímenes especiales que rigen en Uruguay como por ejemplo las zonas francas las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada delimitadas o cercadas peridentialmente de modo de garantizar su aislamiento del resto del territorio nacional las que serán determinadas por el poder ejecutivo actualmente existen 12 zonas francas autorizadas para operar dentro del territorio uruguayo tres están destinadas exclusivamente a la producción de celulosa dos de las zonas francas habilitadas son edificios de Montevideo que solo se pueden prestar servicios y las otras zonas francas reúnen empresas de distintas industrias como logística distribuidoras laboratorios servicios financieros entre otros ¿sí? ¿cuáles son los beneficios fiscales que ofrecen las zonas francas en Uruguay? el artículo 19 de la ley de zonas francas dice que los usuarios están exentos de todo tributo nacional creado o a crearse incluso aquellos en que por ley se requiera exoneración específica respecto de las actividades que desarrollen en la misma el artículo 25 dice el estado bajo responsabilidad de daños y perjuicios asegura al usuario durante la vigencia de su contrato las exoneraciones tributarias beneficios y derechos que esta ley le acuerda o sea que están exentos de todo tributo nacional y además tiene una garantía del estado de que se va a respetar esa exoneración obviamente como contrapartida de esta exoneración obviamente que la empresa tiene que cumplir con todos los requisitos y con todas las exigencias que tienen que cumplir las empresas que van a trabajar dentro de las zonas francas existe una excepción en que a esta exoneración general es que si se pagan las contribuciones de seguridad social por el personal que trabaja en las zonas francas en cuanto a las zonas francas que están ubicadas en Uruguay que yo les mencionaba que eran dos en total yo les voy a dejar acá en estas diapositivas los nombres de las sociedades de las zonas francas que están hoy vigentes digamos y autorizadas para operar y a qué se pueden dedicar digamos en cada una de ellas que me parece que es una información útil también también tenemos además de las zonas francas algunos regímenes preferenciales vinculados a empresas que quieren presentar proyectos de inversión y que yo solamente voy a mencionar el último decreto aprobado en el año 2020 en grandes lineamientos para que conozcan que existe esta posibilidad y estas exoneraciones en cuanto a exoneraciones básicamente en cuanto al impuesto a la renta que es el impuesto que pesa más al momento de iniciar el negocio o sea que obviamente cuál es el motivo es que debido a la fuerte caída en el nivel de actividad y para promover las inversiones privadas y el aumento de empleo durante el año 2020 que fue el año en que la pandemia afectó a casi todos los países del planeta obviamente se han aprobado algunas modificaciones en la reglamentación de los proyectos de inversión en el Uruguay y nos vamos a detener entonces en el decreto 268 del año 2020 publicado el 7 de octubre del 20 y que por lo tanto aplica a todos aquellos proyectos presentados a partir de esa fecha ¿cuáles son los impuestos que se benefician? el impuesto al patrimonio porque exonera del impuesto a los bienes muebles incorporados durante toda su vida útil los gravámenes de importación porque exonera todos los gravámenes de importación incluido el IVA sobre los bienes de capital siempre y cuando no sean competitivos con la industria nacional esto generalmente cuando la empresa presenta un proyecto de inversión obviamente debe mencionar cuál es la operativa el negocio y va a mencionar con los productos que va a trabajar en cuanto al IVA se realiza la devolución del impuesto bajo el régimen de asimilados exportadores sobre las compras en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil de los bienes muebles destinados al proyecto de inversión porque obviamente como las empresas van a estar exoneradas del IVA porque justamente estamos viendo que es uno de los impuestos exonerados para que el IVA compras que pueda tener que soportar la empresa por compras locales no determine un costo se devuelve bajo el régimen de asimilados exportadores en cuanto al IVA y este es el impuesto más importante la exoneración sobre este impuesto dependerá de la matriz de objetivos presentada y de los indicadores lo que debemos resaltar es que si comparamos la exoneración mínima de este decreto respecto de la reglamentación anterior es que se pasa de una exoneración mínima del 20 al 30% del impuesto a la renta sobre el monto de promoción promovida o sea que la exoneración es muy importante el decreto también establece un mínimo anual del impuesto durante el periodo de la exoneración del 10% entonces rápidamente vamos a resumir los principales cambios introducidos por este decreto 268 del 20 que es inversión computable exoneración del IRAE matriz de indicadores y seguimiento y pérdida de beneficios o sea que tenga una inversión voy a tener una exoneración del IRAE dependiendo del proyecto y de inversión realizada voy a tener una matriz de indicadores que va a estar compuesta por el personal que voy a ocupar por el tipo de proyecto el tipo de negocio si me voy a dedicar a tecnología si me voy a dedicar a no sé una empresa industrial lo que sea y va a haber un seguimiento y pérdida de beneficios obviamente que el tema del seguimiento es porque hay un organismo que controla que las empresas que presenten un proyecto de inversión cumpla con los parámetros que informó para que le aprueben el proyecto de inversión en cuanto a los aportes a la seguridad social en este cuadro vemos que hay aportes personales y aportes patronales los aportes personales que obviamente son de cargo del empleado cuando una empresa tiene personal a cargo se descuentan obviamente de su sueldo nominal pero la empresa es agente de retención de estos aportes y es la obligada de aportarlos de pagarlos al mes siguiente junto con toda la demás aportación que debe hacer la empresa y los aportes patronales que si son costo de la empresa porque los aportes personales obviamente no son costo empresarial serían por aporte jubilatorio el 7,5% por FONASA que es el fondo de la salud el 5% el fondo de reconversión laboral que es un monto mínimo no incide del 0,10% y el banco de seguros del estado por el aporte a seguros de accidentes laborales que es del 2,74% después existe un fondo de garantía de créditos laborales que es también marginal del 0,25% esto es para que tengan una idea de cuánto deberían digamos pensar en lo que es la tributación de cargas sociales una vez que la empresa tiene personal dependiente en territorio uruguayo los aportes por cobertura de salud que yo mencionaba que es el FONASA la carga es variable dependiendo si la persona tiene cónyuge o concubino a cargo o hijos menores de edad a su cargo este porcentaje va del 3 al 8% y acá les dico el cuadro para que sepan en cada caso qué porcentaje se debería aplicar bueno creo que vimos un resumen que traté de ser lo más abarcativa posible para que tuviesen una idea de la tributación de las características de Uruguay y de las digamos lo que es las formalidades que se deben de cumplir algunas exoneraciones que pueden resultar interesantes algún tipo de empresa y obviamente que si tienen alguna consulta o duda que les haya quedado respecto de alguno de los temas que tratamos con mucho gusto podré responderlos de todas maneras acá en esta pantalla les dejo mi mail para que me puedan escribir con total libertad y si tienen quizás alguna pregunta puntual respecto a su proyecto a su negocio quizás podamos adaptar y podamos responderles más a la medida digamos bueno mientras recibimos algún chat o alguna duda les cuento que Mont está presente en 13 países acá les estoy dejando las direcciones los países en donde nuestras oficinas trabajan y teléfonos y direcciones de correo porque nuestros servicios de digamos de servicios legales como contables y tributarios los podemos ofrecer en forma conjunta si es que les interesa por ejemplo instalarse en varios países todas nuestras oficinas les podemos ofrecer los servicios en forma conjunta y demás está decir que los acompañamos tanto en la creación de la sociedad en la habilitación en los diferentes organismos públicos en la contabilidad en los aspectos tributarios y demás consultas legales que puedan existir al momento de iniciar el negocio también ofrecemos el domicilio legal para poder instalarse con el mínimo costo posible digamos para que no tengan que quizás venir instalarse con una oficina ya desde el momento cero y bueno pienso que es muy importante al momento de tomar la decisión de instalarse en un país nuevo con normativa diferente con legislación diferente acá tenemos seguimos acá con las pantallas con los diferentes países en los que estamos y en la última slide acá están las oficinas de Uruguay el teléfono y la dirección de correo para que nos puedan contactar en caso de que así lo deseen acá tenemos algunas preguntas bueno muchas gracias espero haber sido clara entonces con la exposición muchas gracias Santiago Roxana y bueno la presentación va a ser enviada junto con la presentación de la empresa así que van a recibir la charla del día de hoy y bueno con mucho gusto estaremos atentos a las consultas que quieran realizar acá tenemos una pregunta de Roxana dice para consultarles si existe algún beneficio otorgado por el estado uruguayo en cada exportación al menos en Perú el estado peruano todo el 3% del valor foc para cada exportación acá en uruguay la normativa digamos de exportaciones es que no están grabados por impuesto al valor agregado porque la exportación es digamos justamente hacia el exterior son bienes que no quedan dentro del territorio uruguayo y existe el régimen de devolución de IVA asociado a las compras de esas exportaciones para que la empresa no soporte la carga tributaria de ese IVA porque en definitiva no lo va a poder absorber porque la venta va a quedar no grabada a ver si tenemos acá otra respecto acá tenemos una pregunta de Santiago respecto a los requisitos de residencia de personas físicas en Uruguay se están demorando los trámites en diciembre de 2020 y aún no ha salido bueno eso depende de la de la situación en particular de la persona física que haya solicitado la residencia generalmente cuando se cumple digamos la requisitoria y se ha cumplido con la entrevista en el Ministerio de Relaciones Exteriores y se ha hecho digamos ha presentado toda la documentación que se pide en generar la cédula identidad transitoria provisoria sale rápidamente no demora tanto creo que de diciembre del 2020 no sé si tú ahora te estás recibiendo a la permanente porque la residencia provisoria desde diciembre del 2020 hasta esta fecha tendría que haber ya salido hace algún tiempito no sé si tienen alguna pregunta más o este acá tenemos este acá me debe hacer una pregunta yo podría constituir empresa a mi nombre acá dice presenté todo en el año 2020 solo me requirieron un documento actualizado bueno para constituir una sociedad en el Uruguay obviamente hay que ver también qué sociedad quieren constituir si es una sociedad unipersonal de servicios personales si le van a pedir el documento de identidad ahora si se trata de una sociedad de acciones simplificadas que yo la mencionaba al principio de la charla y que obviamente los requisitos no es que obligatoriamente la persona sea uruguayo o extranjero podría haber constituido perfectamente una sociedad sin esperar la residencia no sé si pude contestar bien la pregunta de Santiago bueno no sé si hay alguna otra pregunta más creo que por acá estaríamos finalizando la charla y en caso de que tengan alguna otra duda o consulta estamos a disposición y les vamos a hacer llegar la presentación del día de hoy muchas gracias y bueno muy buenos días para todos buenas jornadas gracias y Gracias.